Bueno, daños de frío en el calabacín también por las bajas temperaturas que ha habido estas noches, con ese frío que ha habido de golpe. Aquí podéis ver que hay una cámara, ahí se ve el resto del marido, una cámara con plástico. Y bueno, os voy a enseñar la planta desde cerca para que veáis como las hojas al descongelarse se han deshidratado por completo, se mueren. Fijaos las cabezas y esto ya poco futuro tiene. Algún fruto se le ve, ahora mismo no se ve muy bien, le salen como unas manchillas, que es por el efecto de la descongelación de las células del fruto. Así que nada, ahí podéis ver el desastre de unas temperaturas que han rondado los menos 4 grados, bajo cero. Así que nada, daños de un calabacín.